Te ayuda a dormir, a relajarte y nada vamos a empezar Ya lo abrí porque está bastante durito, entonces vamos a tomar uno Está super pegajoso amigos, muy muy pegajosito, mira Mira esto Vamos a probarlo, ¿qué? Esto es la cerita del panano, eso no se come Me está costando el trago porque ya saben que tengo brackets y se me meten todos los brackets Pero bueno Un año, dos años, sabía muy culero Si esto no sabe culero Sabe mielesita Un día es como un chicle duro así se siente no se que es esto es neta hijos de la verga le ponen un alambre esto es un alambre hijos que pedo le ponen un alambre ¡Vamos! Voy a tomar agua. Oh, shit. What the fucker, what the fucker. Tengo la boca, me los dientes ya no esté. Esto. Alguien que me diga por qué tengo un alambre, el pan al que verga. Es un alambre, alambre, alambre. Mira, lo puedo agarrar así. ¿Por qué? No olviden que estoy haciendo videos personalizados. Ya que YouTube, la neta, anda muy estricto. Y los videos como más sexys ya. Así que ustedes si quieren ver, pues no los puedo subir aquí. Porque literalmente YouTube me los quita, o sea, así de huevos. Me los borran. Entonces, pues si tú quieres un video medio así. Pues como quieras, normal también se puede. Pues mandame un DM a mi Instagram que te dejo siempre en los comentarios fijados. Voy a decir que ya está. Ahí te daré la información. De hecho ya he estado mandando como 5. Y te los mando a su correo electrónico. Es decir, yo no te va a problemar. Dice, es y es y no me da miedo allí. Vamos a ir. Sí, quiero ver. Es decir, es mi verdadero amor. Y no te da miedo. Sí, no te da miedo. Sí, no te da miedo. Y ya. Vamos a ir. Y ya está... Esto es la salitura. ¡Suscríbete!